Pero quiero decirle que usted puede seguir esperando, sigue esperando, confiando, porque Dios prometió y Dios va a cumplir. Así que recuerde, un día especial para que usted conecte con nosotros, recorde que usted es un adorador. Atención, si usted es canta, si eres cantante, si quiere hacer esto un ministro formal, te invito a que forme parte de Buscando un Adorador. Llamo ahora mismo al 849-356-4646, envía tu video cantando. Si lo enviaste, no importa el tiempo, recuerda que son muchos videos, la gente a veces me dice, no me has tomado la llamada, no, se te va a tomar tu teléfono, se va a subir tu video, pero es despacio, porque son muchos videos y hay que tratar de, lo estamos tratando de subir todos. Así que recuerda, vamos a estar ya subiendo más videos, así que recuerda, manda tu video cantando al 849-356-4646. ¿Se fue, se fue, Macilio? Ahí, la nueva. Ahí la nueva, ahí la nueva. Bueno, vamos, ya matas a la, venga Patiño, venga. ¿Quién está por ese parante del tiempo? ¿Por qué que fue? No, eso lo puede hacer, no son gente, entonces no está haciendo nada ahí parado. Venga Patiño, como había sido convencido, vamos a estar conversando en el día de hoy sobre el tema. Termina un año y aún no veo nada, así que en breve estaremos conversando, es interesante. Pero antes del tema, antes que venga la pastora Patiño, vamos a recibirnos rápidamente a la profeta, una profeta que está con nosotros esta tarde para que de que él converse con ella rápidamente. Siéntame por aquí, Edra, para que comencemos con ella unos minutitos antes de entrar con el tema de esta tarde, para que la gente desde ya empiece a conectarse. Con este es el tiempo que para la transmisión por asuntos de internet, porque ya estamos cambiando, ya cambiamos, así que comparte la transmisión, que estamos ya con mi mejor temporada, Redo Show directamente desde Exo Record. Así es, grandes visitas, siempre tenemos en mi mejor temporada, grandes sorpresas, y hoy está directamente desde Perú, desde la ciudad de Lima, Perú, está con nosotros la profeta Tania. ¡Aplausos fuerte! ¡Muy bien, profeta! Profeta, buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludo a todo el público. Mi nombre es Tania Lizana, vengo de la República de Perú, estoy de una gira muy larga, Ecuador, Colombia, y terminamos en República Dominicana. ¿Por qué llegas a República Dominicana? O sea, ¿cuál es tu misión en este país? ¿A qué vienes en este país? La misión fue que yo vine por una palabra profética que me dieron allá, para que haya el cumplimiento de la palabra, y también el libro que estamos en lanzamiento, la espada que Dios me entregó a recibir ese libro. O sea, que tú en este día vas a lanzar un libro. Sí. ¿De qué se trata el libro, profeta? La espada que Dios me entregó, que va a ser para restaurar muchas vidas, es un testimonio escrito a base de la palabra, donde Dios ha tratado desde mi niñez, hasta hoy en día, lo que Dios está haciendo con mi vida, con mi familia, con la iglesia, y una restauración total. ¡Wow! Pero tremendo título el nombre de este... Vamos a aprovechar que está la profeta para hacer una buena pregunta buena. Profeta, cuando... O sea, que la que yo iba a hacer no era buena, cuando ustedes, profetas, están en las iglesias, la gente tiene un concepto, que un profeta es como una especie de un brujo, es otra palabra. Como que la gente, de que un profeta quiere una palabra. ¿Cómo tú manejas ese tema de... Usted, más respeto. Yo no puedo con eso, con un hombre joven, usted, una muchachita jovencita, una muchacha joven. ¿Cómo usted maneja el tema de... Dame una palabra, profeta. Mira, para mí eso no funciona, porque yo lo que he entendido es que un profeta de Dios, una profeta de Dios, es que tiene que dar la palabra, tiene que ser direccionado por el Espíritu de Dios. Amén. Y hoy en día, muchos en las redes, hay la gente que se está colgando y dicen, profetízame, dame una palabra. Entonces, para mí eso es una palabra muy fuerte, que la gente está acostumbrada a que a los profetas lo están mirando como brujos, como brujos, así es. Como adivinos, como chamanes. No, es como que pedirle un plato de comida. Mira, profetízame, como tú lo tienes aquí ya. Yo te doy y dame, ¿no? Entonces, yo no voy a ese contexto, porque algo que Dios, algo que la gente tiene que entender es que vayan a los secretos y reciban una revelación de Dios en el secreto. Y cuando tú vas a ir al público a dar la palabra, Dios te tiene que direccionar a la persona realmente que tienes que darle, porque tú no le puedes dar una palabra profecía a todo el mundo, porque hay gente que no está haciendo lo correcto y está dentro de la iglesia y está pidiendo palabra profecía. Así es. O sea, que hay gente que no están en capacidad de recibir una palabra de Dios. Exacto. Y dicen, profetízame. Y la gente está acostumbrada que le profeticen más de economía, de prosperidad. Y algo que yo he entendido en la palabra es que cuando no hay un arrepentimiento, no hay una vivencia sobre la palabra de Dios, no hay bendición. Así es. Para que haya bendición, tiene que haber alineamiento, arrepentimiento, y tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Te ha tocado la experiencia de que Dios le ha mandado decir a alguien, alíñate o te mato, alíñate, como ha pasado? Es que es cruel tu cara. No hay verdad de lo que pasa. Se fue a la antigüedad. Bárbara. No, sí. ¿Por qué profeta? Necesitamente es así. No, sí. O sea, hablando en basado a que los profetas de la Biblia nunca salían de su pueblo, nunca salían de su sitio. Cállate la boca, Joel, para que no te mande lo tuyo. La saca de comunión. Yo tengo tolerancia cero a Joel Guzmán. O sea, definitivamente yo estoy viendo. Eres mi prueba para salvarme, definitivamente. Dios te mandó para que haya un mensaje. Mándame lo pedido para firmar lo que se le va. Te lo digo, porque los profetas de la antigüedad no salían, a menos que no fuera, porque Dios mandó un alineamiento para el pueblo, para alguien específico. Ahora vemos, y estamos viviendo la temporada de que solamente, qué prosperidad, que Dios te va a mandar esto, que Dios, y tú ves que solamente las cosas, su iris de la Biblia, es que te están diciendo, en el momento que te están profetizando, no te dicen, mira, tienes que alinearte, porque si no Dios te va a matar. ¿Le ha tocado darle una experiencia fea, profetizándole a alguien? A mí sí, en el momento que yo estaba buscando a Dios, él me dio una palabra a las dos de la mañana, que yo vaya a la casa de un pastor, y le diga que si él no vuelve su corazón a Dios, que iba a venir el juicio de Dios sobre su vida, y que tenía que volver su corazón a su primera, amor. Y yo no quería ir, porque esa persona tenía harto conocimiento de la palabra. Y yo dije, yo no quería ir, porque tal vez digo algo que no es, y como sabe la palabra, me va a reprender con la palabra. Y yo hice ir. La segunda vez me volvió a hablar, y yo fui, y resulta que esa persona había caído en fornicación. Y era un pastor de la iglesia. Y Dios me dio una palabra y me dijo, que vaya y que le diga, que él vuelva su corazón a Dios. ¿Tú no tienes miedo que una palabra, una profecía muy fuerte, te baje el costo de la ofrenda? Ah, bueno. ¿Pero cómo haces? Ah, Joel Guzmán, tú eres el pastor. Ah, lo que pasa que ustedes vienen a este programa, hace hipócrita, yo no, yo soy sincero. Yo no, pero aquí hay mucha gente así. Ay, ay, de que sí, ustedes saben que sí. sabemos que sí. Y hagan sus invitados, mención ensayo. No, no podemos hablar, no sabemos nada. Mira, antes de que ella conteste, comparte el video, comparte o comparte, usted que está viendo, el que se conecta con nosotros, comparte la transmisión en su Facebook, para que más personas reciban. Así que invito a la profeta Patiño que comparta, Edra, comparte, que en breve comenzaremos con el tema, termina un año y no veo nada. Ay, ¿Cuál es la pregunta? O sea, si no tiene miedo, es que con una profecía muy fuerte, te baje la cantidad de la ofrenda. Ay, como sea más grande. Qué frecuente. Hay un amigo mío que él ofrenda poco, si tú le dices con la fe en la iglesia. Sí, sí, él no lo conoce. ¿Cómo te llamo? Dígame a la profeta, que tú no creas así. Lo que yo he entendido es que yo no me muevo por la ofrenda. Lo que yo he entendido es que yo voy por lo que Dios me manda a hacer. Amén. Ok. Para mí la ofrenda no es mi pago, para mí lo que Dios hace en mi vida, y así que no me dejan la ofrenda. Yo me voy con el corazón contento porque he cumplido lo que Dios me mandó a hacer. Amén. ¿Hasta cuándo va a estar en el país? Y una vez más, dile a la gente, ¿de qué trata este libro que estás lanzando en este turno de República Dominicana? Yo me quedo hasta el 17 de noviembre. Ah, pues ya soy ya. Ya falta poco, ya estoy fuera de casa un mes y medio y debo regresar. Y ese libro se trata de restauración familiar. Ok. Aún habla de la vida de los pastores, de los hijos apartados de los pastores. Eh, está bueno. Son temas muy importantes realmente que va a restaurar muchas vidas. La espada que Dios me dio, que Dios me entregó, así se llama. Claro. ¿Cómo vino ese nombre? Porque el enemigo primeramente lo que piensa es, cuando nos va a traer tantas dificultades a nuestras vidas, piensa que nos vamos a detener. Piensa que nuestro mundo ahí terminó, pero no sabe, con la misma espada que nos ha entregado, lo quitamos y lo cortamos la cabeza al gigante. Entonces, una vez más, yo voy a decir a los oyentes nuestros, que ya va a estar predicando este domingo, la iglesia del Mesía, de la TNRXO 22, los mamés, ya va a estar predicando este domingo a la mañana, 10 de la mañana, y la iglesia del Mesía del Patrullo de Acevedo, usted puede también darse cita para que esté con ella, o entre a sus redes sociales, para que usted vea sus actividades. Dame profeta, redes sociales, contacto, donde la gente puede conseguirte. Mi redes sociales está con Tania Lizana, ese es mi contacto que yo ahorita lo estoy moviendo, Tania Lizana Guillermo. Bueno, señora, ahí está, ya la gente conoce un poquito de ella, yo quería hacer muchas más preguntas, pero no quiero que la gente, después me vean, ya hay de Kelly Faceli, me tienen a mí, me hacen señas, con mis preguntas, pero yo siempre... Tu pregunta es rara, en el caso de ella, que es extranjero, o sea, los dominicanos se... Lo que pasa es que la gente... Hay que hacer la pregunta, la gente quiere su casa hacer, porque la gente tiene un concepto. Puede ser mucha más su iris, la mía también la gente se la quiere hacer, pero yo la voy a su iris. Ustedes son muy live, ustedes son muy live, porque ustedes están como que... Ustedes les guste lo que les gusta, lo bueno, fácil o... No, vamos, como ya tomo la... Yo me voy a parar, gracias. Vamos entonces, gracias profeta por estar con nosotros, gracias, recuerden que ahora comenzaremos el tema, vamos a comenzar ahora, vamos a estar hablando, termina un año, y no veo nada, así que ese es el tema de esta tarde, que vamos a estar conversando, para que usted comparta con nosotros, venga pastor, venga pastor, que se ahí, la profeta se ponga cómoda, ahí venga pastor, aquí. Está corrido, aquí no hay... Recuerden, recordar a todos, que estamos buscando un adorador, atención país, recordar a todos, que estamos buscando un adorador, ya tendremos el 29 de noviembre, la primera audición en vivo, ya pronto vamos a anunciar, donde va a ser esta audición, para que usted, si no mandó el video, usted vaya directamente, un jurado le va a calificar, y va a decir, si usted entra o no entra, al... que usted puede entrar ahora, ayudarnos a elegirlo, vamos a sacar, 20 de los que están en las redes, vaya ahora mismo, a nuestro Facebook, busque a sí mismo, fanpage, mi mejor temporada radio, elija su favorito, o entre en Instagram, arroba, buscando un adorador, usted entra, y vota, para que nos ayude a elegir, los participantes, que pasan ya, a la primera ronda, de buscando un adorador, 2019, como decíamos un momentito, estaremos conversando, bajo el tema hoy, termina un año, y no veo nada, está con nosotros, directamente, desde Venezuela, porque ya internacional, está con nosotros, la pastora, recién llegada, recién llegadita, y luna de miel, yo sé que ahora lo vivo hoy, está con nosotros, la pastora, Elisa Patiño, y del otro lado, un pastor que yo amo, directamente, de ese acto mayor, atención país, y atención mis pastores, todos los que me conocen, si este hombre, monta una iglesia de la capital, yo me voy, yo me voy para allá, y mi pastor que yo lo amo, lo sabe, yo me voy, yo sí, si él se le mete, podemos aquí también, y mata a él, yo me voy, está con nosotros, el pastor, nosotros somos de allá, mensuales, en el nombre del pastor, el pastor, Elisa Lorenzo, puestos aplausos, bravo, Patiño, desprinado saludos, vamos a la rama, claro que sí, Dios le bendiga a todos, de verdad que para mí, es un grato honor, estar en este programa, que amo tanto, yo en Venezuela, dije desde que llegue allá, voy para allá, para mi mejor temporada, de verdad, Dios tiene un tema hoy, muy especial, este tema me ha marcado, y yo sé que Dios va a ministrar, a muchas personas, así que mira, si estás mirando este video, ahora mismo, comparte, porque esta bendición, no es solamente para ti, sino para esas personas, que necesitan una palabra, que lo posicione, en su destino profético, la pastora está recién llegadita, a Venezuela, pero él también está, recién llegadito, de Colombia, y se va a Nueva York ahora, pastor, bienvenido, también contento, de estar con todos ustedes, y en este gran escenario, que cada día, Dios abre para ministrar, edificar, consolar, aquellos que necesitan, una palabra de aliento, y estamos aquí hoy, para decirle, que el año no es todo, el año, lo pone bueno Cristo, señores, el tema de esta tarde es, termina un año, y no veo nada, hemos puesto este tema, porque hay personas, que quizás a principios de año, Dios les dijo, no se va a acabar el año, sin que tú veas tal cosa, el año está terminando, le faltan ya prácticamente, menos de, algunos 50 días, o menos de 50 días, y la gente está atribulado, porque no ha visto nada, ¿cómo comenzamos este tema? que luego como difícil, el tema está fácil, no, eso está un maíz, facilísimo, aquí yo me voy a desahogar, en esta tarde, dale para allí entonces, comienza, realmente quiero iniciar diciendo, que no importa, que el año se esté terminando, el propósito de Dios continúa, y si el propósito de Dios, está en nuestras vidas, no importa que el año se vaya, primeramente a Dios, nadie lo pone rápido, Dios sabe el tiempo, perfecto, para él entregarnos algo, a nosotros, como nuestros padres, si nosotros todavía, no alcanzamos la madurez, para recibir algo, Dios no, no lo entrega, y quiero aquí leerte, un texto bíblico, bíblico, perdón, que está en Hebreo 11, 11, en el nombre del Señor, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó, que era fiel, quien le había prometido, o sea, a Dios nadie lo pone rápido, Sara dio a luz, en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, no es el tiempo del hombre, a veces nosotros queremos, que Dios actúe rápido, pero Dios tiene un plan, y yo quiero decirte, a ti que te conectas, en esta tarde, Dios tiene un plan contigo, pero para tú ver el plan de Dios, número uno, tienes que ver el propósito de Dios, el propósito de Dios, es la intención, que él tuvo para crearte, número dos, el diseño, el diseño, es la forma, que Dios nos da, a cada uno, que no permite desarrollar, la asignación, y número tres, la asignación, o sea, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios, que primero prepara, Dios te llama, Dios te prepara, y te envía, yo he aprendido, varón, a esperar en el Señor, yo, a mí Dios me daba una profecía, y Dios me decía, eres profeta de naciones, pero Dios no me dijo, que eso se iba a cumplir, ya después que yo tuviera, como 15 años, en el Evangelio, o sea, Dios me dio una palabra, y ya yo tenía la maleta, sí, porque tú tienes que tener fe, sí, pero por qué Dios, no nos da una fechita, a uno, para uno estar más tranquilo, a uno no se ahorca, antes de tiempo, es que realmente, Dios quiere formar nuestro carácter, Dios quiere que alcancemos, la madurez que Él quiera, para nosotros poder ver, la manifestación de Dios, hay gente que se desesperan, y yo te voy a decir algo, hubo momentos en mi vida, que yo me desesperé, o sea, ya el año se está terminando, y yo no he visto, lo que Dios me ha dicho, no he visto a Linda, pero a Dios, nadie lo pone rápido, Él es Dios, y Él hace lo que Él quiera, ahora hay gente que le gusta ayudarse, yo mismo, me meto por ahí, me dejan desahogarme, mira, mucha gente conecta con nosotros, dice, Scaling Brandy, y si pone una aquí en New York, yo me voy también, oye, a mí que es su gente, Abel Domínguez dice, hay gozo, mi mejor temporada, mucha gente conecta con nosotros, Pastor, termina un año, y no he visto a Linda, me prometieron algo, y no he visto nada, ¿cuál debe ser mi actitud? porque el año termina, y no veo nada, bueno, fíjate, el asunto aquí, no es del año, porque no tiene que ver nada con el año, tiene que ver con una voluntad, si Dios lo dijo para este año, Dios a nadie le ha quedado mal, ok, es decir, si Dios te marcó un tiempo para este año, tú no puedes permitir, que tu condición, de grite tu fe, por ejemplo, Abraham, no permitió, que al ver su condición, que era un señor ya de 75 años, cuando yo le entregué la palabra, ok, y la esterilidad de su esposa Sara, de quien se habló ahora mismo, es decir, Abraham no permitió, que la condición que él tenía, debilitara su fe, entonces, yo le quiero decir, a quien puede estar, haciéndose eco del tema del día de hoy, se acaba el año, y no he visto nada, ahora bien, si Dios te lo dijo, no importa, el mes en que estemos, si él dijo que para este año, este año lo verá, porque Dios no miente, Dios no es mentiroso, Dios lo que dice, lo cumple, por lo tanto, que carga una palabra, carga un destino, y un destino seguro, ahora bien, a veces nosotros, no entendemos, que una palabra, no te entrega el diseño, inicia el diseño, un blow, no hace la casa, ok, dan varios blows, entonces, muchas veces, nosotros entendemos, que una palabra, es el diseño total, con una palabra, Dios inicia, pero también dice algo, la escritura nos enseña, que toda palabra, o toda profecía personal, tiene condiciones, es decir, la palabra que se va a cumplir, como quiera, es la palabra que está escrita, ahora, una palabra personal, es condicional, Dios le dijo, a Moisés, cuando lo llamó, te escogí, para que saque este pueblo, y lo entre a la tierra prometida, Moisés no entró, porque no entró, yo no lo dije, entonces, toda palabra personal, es condicional, esto te va a ligar, a obedecer, y si a Moisés no entró, pero imagínate, entonces, a veces, a Moisés le faltaban 6 meses, para entrar a la tierra, tenía 39 años, y 6 meses obedeciendo, y faltándole 6 meses, terminando el siglo, desobedeció, entonces, tenemos que revisar, bien claro, que si yo te lo digo al principio, va a establecer obediencia, hasta el final, y creo que si esto pasa, eso vendrá seguro, la pregunta es, hablando de tiempo, no será que quizás, quien recibe, la palabra de parte de Dios, cuando la va a interpretar, la interpreta mal, y le pone fecha, cuando Dios no ha puesto fecha, por supuesto que si, es lamentable, que a veces Dios, no da una palabra, específicamente, pero Dios no lo dice, que el tiempo, que va a pasar, correcto, pero nosotros pensamos, que si Dios no lo dijo, ahora, es ahora, pero la hora del hombre, no es la hora de Dios, y como decía el apóstol, realmente, a veces, nosotros, los seres humanos, dañamos el propósito de Dios, porque para tu poder ver, el cumplimiento de Dios, número uno, tú tienes que conectarte, con la fuente, porque si no nos conectamos, con la fuente, no podemos ver, el cumplimiento de Dios, porque Dios, respalda su palabra, pero a personas, que se sometan, y obedezcan, porque hay personas, que dañan, o atrasan, el propósito de Dios, es lo que yo entiendo, que pasa, por ejemplo, hay personas, que Dios le dice, miren este año, tú vas a dar a luz, pero sin embargo, esa persona, se desconecta del Señor, se aparta, de los caminos de Dios, como tú vas a recibir, algo que Dios te prometió, estando dentro, del Evangelio, la pregunta es, ustedes lo, ustedes lo plantean, muy bonito, y como ustedes lo plantean, está muy bonito, muy suiri, bien de teoría, está bien de teoría, ahora, vamos a la práctica, Dios me va a lo mío, pero el que van a sacar la casa, es a mí, o sea, quien está a punto, de quitar el carro, es a mí, a quien van a sacar, los muchachos de escuela, es a mí, o sea, como yo briego, con esa situación, tan difícil en mi vida, te les pagaré, del apartamento, de la casa, te les pagaré, del carro, los muchachos, lo van a suspender en la escuela, como yo meto eso en paz, y digo, aquí no va a pasar nada, cuando hay un pie, que está afuera, casi en la casa, bueno, la paz, no se prueba, cuando todo está bien, la paz se prueba en la tormenta, es decir, tu identidad, de hijo de Dios, afirmada, en lo que Dios dijo, que tú eres, y lo que Él prometió para ti, no debe ser, movido por una circunstancia, Dios circunstancial, Dios intencional, la palabra de Dios, tiene una intención muy clara, y Él ha prometido, estar contigo, no importa, a lo mejor tú quieres, estar luchando, con que no saquen los muchachos del colegio, para hacer lo que Dios quiere, para dar tu colegio mejor, entonces, a veces tú estás forzando cosas, tú tienes que, en un momento, en un momento, los hijos míos, mis hijos se enfermaban mucho, y yo le dije, bueno señor, estos hijos míos, yo creí que eran míos, pero ahora entiendo que son tuyos, haz con ellos lo que tú quieras, se sanaron, es decir, mientras yo estaba tan preocupado, por la salud de mis hijos, era mi proceso, es decir, procura presentar ante Dios, aprobado, son cosas que vienen a aprobar tu fe, a aprobar tu carácter, a aprobar tu confianza, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, ellos no se mueven, ellos permanecen para siempre, hay que permanecer firme, en lo que Dios dijo, Dios no miente, no importa, que te vinieron las intimidaciones de pago, no importa, que te hayan llamado cinco veces en la semana, tiene que seguir confiando, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios no miente, y a veces nosotros, pensando una cosa es otra, a veces hacemos un dibujo de Dios, Dios dijo, cuando reveló su carácter, no hay esa imagen de mí, el profeta conocía a Dios como Terrabajo, el profeta lo conocía como Torbellino, pero no conocía como Silvo Apacible, a veces hacemos un dibujo de Dios, creemos que Dios viene por aquí, viene por otro lado, tenemos que seguir confiando, no importa, que el año se esté acabando, y te voy a decir algo, el tema de hoy dice, no he visto, el año se está acabando, y no he visto nada, no he visto nada, entonces, aquí hay un problema en este tema, y es que, este tema choca con la fe, porque la fe no camina por vista, ay, entonces el que está diciendo esto, está chocando con la fe, dice que por fe andamos, y no por vista, entonces la fe, es enemiga de lo que se ve, y lo que se ve no se cree, entonces la fe, es la certeza de lo que hay que esperar, y la convicción de lo que no veo, es decir, la fe, no te permite, operar, ni reaccionar, por lo que ve, tú tienes que seguir creyendo, tenemos el caso de Giesi, Giesi representa una generación ciega, que no ve, está apurada, porque ve que los sirios, tienen al profeta acorralado, se sienten asediados, se siente un problema alrededor de ellos, sin embargo, el profeta está seguro, y Giesi atribulado, porque no ve, de repente, ¿qué hace el profeta? el profeta, le ora al señor, le dice al señor, abre los ojos para que vea, para que vea que son más los que están con nosotros, que nuestros enemigos, es decir, cuando el profeta oró por Giesi, los ojos fueron abiertos, y él empezó a ver los carros de fuego, pero él pensó que acababan de llegar, esos carros de fuego tenían día ahí, entonces hay una generación que no ve, que está ciega, porque está operando por lo natural, entonces tenemos que aprender a operar por la fe, la fe no opera por lo que se ve naturalmente, sino por lo que no se ve, lo que opera en el mundo espiritual, ¿cómo yo puedo este cuerpo convertirlo, a que empiece a caminar, por lo que Dios dijo, no por lo que está viendo? Por supuesto, sí, como decía el apóstol, el corazón se enamora bien, no es por vista, o sea, la fe hace que tú vivas donde otros mueren, la fe hace que donde otros se caigan, tú te levantas, la fe hace que tú puedas ver el propósito de Dios cumplir en ti, porque sin fe, como decía el pastor, es imposible agradar a Dios, ahora bien, como usted dice, ministro, es difícil que tú seas que estés pasando la situación, y que yo venga solamente a darte una palabra, pero una palabra puede activar el propósito de Dios en cualquier vida, hay dos elementos de verdad que me llaman mucho la atención, específicamente el fruto del espíritu, que es la paciencia, y dice aquí en Salud 1.4, y que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada, la paciencia hace que Dios termine pronto, oye, la paciencia con que tú enfrentes la situación difícil que tú estés manejando, hace que se pare ese proceso, porque la paciencia acompañada de la fe, hace que tú tengas un buen resultado, yo específicamente he aprendido, a cuando me viene una situación difícil, que no tengo para pagar el colegio, digo, ok señor, no tengo para pagar el colegio, tus hijos no me indigan, yo voy a la presencia de Dios, me conecto, y le digo, señor, mis hijas, tengo que pagar el colegio, soy madre soltera, ¿qué tú vas a hacer señor? Pero yo tengo que venir a la presencia de él, llorarme a él, y esperar el tiempo de él, si tengo que sacarla del colegio, como decía el pastor, es porque Dios la va a poner en un mejor colegio, o sea, cuando a mí me viene una situación difícil, mira, yo quería ir a algunas naciones, y me negaron la vista dos veces, específicamente a Estados Unidos, Dios me ha dado una palabra, dos veces me la negaron, pero ya yo dije, espérate señores, como tú quieras, o sea, es a la manera de Dios, como ya hablo de los gringos, ahí que es malísimo, malísimo, ay no, los gringos son buenos, no me meten, que no lo califican, pero tú no sabes que lo califico, lo busque a los gringos, por favor, que mi esposo es gringo, entonces, vamos a cambiar el tema, no hemos visto nada, verdad, pero yo quiero decirte, que realmente Dios me dijo, te vas a ir a Estados Unidos, pero Dios no me dijo el tiempo, fui y me le gané la vista, y ahí yo dije, no vuelvo más, que Jehová cuando él quiera, él mismo me mande a buscar, ahora bien, Dios me ha enviado a otras naciones, y me ha dicho, aquí tú vas a marcar territorio, y vas a marcar mi palabra, y vas a dar la palabra, y he aprendido a depender totalmente, o sea, yo no forzo nada, hay gente, que Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a dar finanzas, y empiezan a pedirle a la gente, mira, no tengo nada, mira esto, mira, mándame el dinero del colegio, hermano, hay que ir primero a la presencia de Dios, para que Dios toque a esa persona, que cuando tú te dirijas a esa persona, ya el Espíritu Santo haya tratado, pero hay gente que le gusta ayudar a Dios, a Dios nadie debe ayudarlo, porque él sabe, específicamente en el tiempo, que nos va a llegar la bendición, la pregunta del pastor, si nosotros conocemos tanto a Dios, si hablamos tanta lengua, si brincamos tanto en la iglesia, somos testigos de experiencia grande con Dios, ¿por qué en los momentos de dificultades, nos es tan difícil, tener paciencia, para esperar en Dios? Bueno, fíjate, la parte humana, siempre se apoya, en lo que conoce, y en lo que ve, por ejemplo, el llamado de Dios, es la zona, más desconocida para el hombre, porque Dios te desconecta, todo lo que tú sabes, y lo que tú conoces, para que te apoyen, en el que tú no lo ves, apoyarse en Dios, es un asunto de fe, y como te lo reitero nuevamente, la fe, tiene que ver con lo que no se ve, pero fíjate, a veces nosotros, cuando no vemos resultados, porque todo el mundo está buscando resultados, o sea, no veo resultados, y llega la desesperación, la profeta habló, acerca de la paciencia, la paciencia de Dios, es lo que depura lo genuino, de lo falso, Dios siempre pone a esperar a la gente, por ejemplo, yo digo a las muchachas de la iglesia, cuando hay un hombre, que han hablado de ti, por no esperar, la espera es lo que depura lo que es, si es verdad, no esperar, que como dice, alguien canta por ahí, que espere, si te quieren, que espere, es decir, Dios prueba nuestra fe, a través de la paciencia, y ella le dio el texto en Santiago, y si tenga la paciencia, su obra completa, hay un ciclo, que Dios pone en nuestra vida, para que se complete una obra, para después de esta, Dios entregarlo, la prueba de nuestra fe, produce paciencia, la paciencia es esperanza, y la esperanza no es vergüenza, dice la Biblia que Abraham, tuvo esperanza contra esperanza, tuvo expectativa de bien, cuando no había bien, hay que seguir confiando, hay que seguir esperando en Dios, porque si Dios lo dijo, Él lo cumplirá, ahora bien, a veces pasa algo, entre nosotros, Joel, y es que, nosotros como hijos de Dios, como tú dices, hablamos tantas lenguas, tenemos cierto grado, hemos avanzado en estos caminos, hemos visto a Dios, hablar en diferentes ocasiones, y hay momentos, donde Dios nos oculta el plan, por ejemplo, a Eliseo, le pasó un escenario, que cuando el hijo de la tsunami, murió, ella viene, se tira a sus pies, y se postra, él la ve atribulada de espíritu, pero él le dice, el Señor me ha encubierto a mí, lo que está pasando contigo, y lo que voy a hacer, ella vino donde él, para que él le resolviera, pero él sabía, que ese niño no lo dio, fue una palabra que le entregó, de parte del Señor, pero se dio un caso interesante, y fue, que Eliseo agarró el báculo, y se lo dio al criado, para que lo ponga sobre el niño, y el niño siguió muerto, que hizo el profeta, hizo lo que sabía, a veces nosotros, para dar respuesta a la situación, hacemos lo que sabemos, y hacemos diligencia, tocamos puertas, hacemos movimientos, entendiendo, que como me resultó, allí no resultará hoy, Dios te cambia los planes, pedir como conviene, no lo sabemos, Dios se va a encargar, de lo que tú sepas, no lo sepas, hay un momento, donde Dios, se va a encargar, de que lo que tú aprendiste a hacer, en un momento, en un momento, en que te funcione, Dios se va a encargar, de que tú no lo sepas hacer, ni que te funcione tampoco, para llevarte a un nivel de dependencia mayor, entonces, ¿qué hizo el profeta? cuando vio que el báculo, en el cual, en otra ocasión, no lo había utilizado, no le funcionó, ¿qué hizo? despidió a la gente, ahí ese momento, y se trancó a orar, porque hay momentos, cuando tú no ves resultado, cuando tú no sabes, qué hacer, ¿qué hago? tiene que ir a la presencia, porque ahí es donde Dios, te va a indicar lo próximo, entonces, muchas veces nosotros, antes de ir a la presencia, hacemos diligencia, es muy importante que sepamos, que cada momento, para cada espacio, para cada ocasión, para cada circunstancia difícil, Dios tiene una llave, la cual te va a enseñar, en el llavero de él, ¿qué llave es la que tú vas a usar, para abrir esa puerta? entonces, muchas veces nosotros usamos la llave, y conocemos, y es muy importante, que aprendamos a depender de Dios, cada momento, cada día, por ejemplo, en este tiempo, el que nos ha tocado vivir, donde se ora, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, la gente no sabe, que Dios no tiene compromiso, con ninguna voluntad, sino con la de él, entonces, el desafío de Dios, no solamente, es lo mismo, que alguien que tenga una iglesia, que se quiere cambiar de iglesia, no es la otra iglesia, es la voluntad de Dios, porque hay personas, que están en la iglesia, y están fuera de la voluntad, entonces, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con una voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta, cuando tú la conoces, cuando tú inquieres, ante la presencia de Dios, para que Dios te arregle lo que Él quiere, tú vas a ver resultados, tenemos gente, que quiere retorcer el brazo a Dios, quiere esforzar a Dios, para que Dios respalde, lo que Él nunca va a respaldar, Dios tiene un compromiso, con su voluntad, lo que pasa pastor, que ahora hay un sistema, que una línea de arrebato, una línea de empoderamiento, en la iglesia, como que Dios muñeco, métete en el espíritu, arrebata eso, entra, entra en sueño, y arrebata, uno puede arrebatar a Dios cosas, yo me voy a concentrarme en el espíritu, me voy a arrebatar en el rey de lo que es mío, eso se puede, bueno, yo te puedo hablar un poquito de eso, realmente, y que arrebátalo, la Biblia dice, que los valientes arrebatan, pero de qué manera debemos arrebatar, número uno, conectado en la fuente, que es en la presencia de Dios, yendo al altar de Dios, y cumpliendo específicamente, la asignación, por el cual estamos aquí, por ejemplo, el caso de Rebeca, Rebeca día por día, iba con el cántaro, a hacer sus quehaceres cotidianos, pero ella no sabía, que de repente, los camellos venían de camino, o sea, la bendición de Dios, tú no tienes que andar, y que, yo tengo un cántaro aquí, no, no, es que la bendición de Dios, te va a alcanzar, es que el propósito de Dios, va a llegar a ti, específicamente, en el momento de él, hay personas que no quieren esperar, el tiempo de Dios, y por ejemplo, tenemos el caso de José, hubo un momento, que José se desesperó, y le dijo al copero, y al panadero, pero acuérdense de mí, si hay momentos, que tú quieres que el hombre, se acuerde de mí, hablen de mí, digan algo, a mí me pasó, muchas veces, yo decía, pero Dios mío, nadie se acuerda de mí, el Señor me decía, yo te ayudo, la gloria me la voy a llevar yo, y específicamente pasó con José, él quiso buscar un atajo, él quiso buscar a alguien, y el Señor hizo que se olvidaran de José, pero la Biblia también especifica, que cuando le llegó el momento, a José, lo mandaron a buscar, apresuradamente, y yo vengo a declarar en esta hora, que lo que Dios va a hacer en ti, lo va a hacer apresuradamente, pero no porque tú estés impaciente, ni porque tú estés desesperado, es porque Dios sabe, el tiempo específico que tiene para cumplir, tu asignación aquí en la tierra. Una pregunta, usted hablaba de la voluntad de Dios, yo me pregunto, ¿no será que los seres humanos, estamos tan apegados a lo material, que le tenemos miedo, a la voluntad de Dios? a veces estamos tan apegados, por ejemplo, a una casa, que estamos tan apegados, que no queremos la voluntad de Dios, porque puede ser la voluntad de Dios, que te la quiten, y como la amamos tanto, esa casa, preferimos mejor no esperar en Dios, porque tenemos miedo que Dios diga, no, esa es la casa que quiero para ti. Fíjate, la voluntad de Dios es sumamente misteriosa, porque no entra en zonas de dependencia. ¿Y por qué era así? Bueno, es que nosotros tenemos que entender lo siguiente, cuando el hombre desobedeció a Dios en el principio, se desconectó de esa voluntad, y todo lo que era para la vida se convirtió en muerte, lo que era para la confianza se convirtió en temor, la gente se llama de temores y de miedo y de inseguridades, solamente el amor de Dios echa fuera el temor, cuando el amor de Dios está en tu vida, esa naturaleza entra a tu vida, tu ser totalmente cambia. Entonces, tú tienes que entender que cuando nosotros estamos llenos de preocupaciones y ansiedades, estamos operando fuera de esa naturaleza, porque en Dios no hay preocupación. Cuando tú estás lleno de esa naturaleza, lleno del poder de Dios, lleno de su presencia, tú no le temes a nada, tú no le tienes temor a ningún tipo de circunstancia. Ahora bien, hay momentos donde Dios pone a prueba tu carácter, donde Dios está formando tu carácter. Por ejemplo, la profeta habló de José. José quería salir en un tiempo de la casa, eso es su diligencia. Y Dios dejó seis años después. ¿Por qué? Porque había una vacante, la vacante que había en el palacio, no es la que Dios quería para él. Si él sale en ese tiempo, no iba a ocupar el lugar que Dios tenía determinado, en su sola ponte estaba para él. Entonces hay cosas que Dios va a frustrar. Dios va a frustrar tus planes, Dios va a frustrar tus anhelos, tus sueños. Hay veces que tú quieres viajar en un tiempo, y no es el tiempo, porque tú sabes para qué tiempo, donde él sabe dónde te vas a colocar. Entonces tenemos que aprender a recibir como bueno lo que Dios hace en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, tenemos que saber que a Dios no se le escapa a ninguno. De la que viene derecha no se dobla. Lo que Dios tiene para ti, oye, lo que Dios tiene para ti es tuyo. No hay por qué preocuparse, no hay por qué afanarse. Deleítate en Jehová. Entra en el deleite, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un tiempo de tú entrar en el deleite. Si tú ves que están pasando cosas contrarias, deleítate. Deleítate. Por encima del problema, por encima de la dificultad, por encima de las luchas que tú estás viviendo, entre en el deleite de Dios, que Dios tiene control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos. No importa las circunstancias, Dios está ahí y está en control. Recuerda a todos que estamos en vivo por Facebook, comparte la transmisión, deje su pregunta, su comentario. También recordarle que estamos buscando un adorador. Si usted canta, si usted quiere convertir en tu ministerio formal, mande su video cantando al 849-356-4646, y usted puede ser el próximo ganador de Buscando un Adorador 2019. Recuerda a todos, tienda La Yiré. Atención los arcarrizos. Estamos en tiempo casi mente navideño. Hay que decorar porque a usted le gusta decorar su casa en Navidad. Usted puede hacerlo a través de La Yiré. En los arcarrizos no se compra en tienda china, se compra en tienda La Yiré. Atención, Vaseli, no más tienda china. Y de que él no más tienda china, porque ahí está, tienda La Yiré. En los arcarrizos la opción se llama tienda La Yiré. En la Duarte ahí está, tienda La Yiré. Más de 20 años de experiencia. Son cristianos te tratan bien. Vaya y consiga buenos precios, porque la tienda se llama tienda La Yiré. Ya tengo la intranquilidad. Ya la impaciencia me visitó. Estoy despreocupado. Estoy hoy ansioso. ¿Cómo yo quito esa ansiedad de mí? ¿Cómo yo me despojo de eso? ¿Cómo yo digo, desde hoy soy otra persona y empiezo a creerle más a Dios? Bueno, realmente tienes que conectarte obligatoriamente en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios y entender como dice el Salmo 41, que dice pacientemente esperar en Jehová y él se inclinó a mí. O sea, tienes que experimentar la paciencia y la fe y entender estas etapas. Porque antes de una mujer tener un alumbramiento, la mujer no puede decir, ya yo quiero parir hoy. Va a parir hoy a otro mes. Yo voy a parir ahora mismo, porque ya quiero parir. No. Eso tiene que, hay un tiempo establecido en la mujer, que tiene que durar nueve meses con una criatura. O sea, tú no puedes decidir, porque entonces hay ansiedad, y Dios no trabaja en ansiedad. Tu situación actual no va a establecer lo que Dios ha dicho de ti. Número uno en la etapa de una mujer embarazada, tiene que haber gestación. Número dos, crecimiento. Número tres, expansión. Número cuatro, rompimiento. Y número cinco, transición. O sea, Dios nadie lo pone rápido. Debemos de esperar el tiempo de Dios. Quizás tú quieras que Dios te entregue ahora una casa. Quizás tú quieras que Dios te la entregue ahora, pero Dios dice, espérate, ella quiere una casita, pero yo quiero darle un castillo. Quizás tú quieras ahora un carro. Yo quiero un carro. Yo aprendí a manejar, pero Dios tiene una jipeta para ti. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Y sabes qué, cuando ya la ansiedad no está en ti, por ejemplo, en mi caso, que yo no tenía casa ni donde vivir, y dormía debajo de los bancos, si es mi testimonio, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo vivía debajo de los bancos, que no tenía una casa para vivir, Dios me dijo, te doy tu casa. Y yo tuve que pacientemente, debajo de los bancos, pasaron meses, vinieron años, y debajo de los bancos, esperar en esa palabra que Dios me había dicho. Era difícil, sí, estar debajo de los bancos, pero era necesario, porque Dios formó mi carácter, Dios sacó la leona que había en mí. Dios me preparó para este tiempo, para decirte, el tiempo de Dios es perfecto, levántate y resplandece. Pastor, ¿cómo quito esa ansiedad de mí? Bueno, tenemos muchos escenarios en la vida, de donde podemos traer tantas verdades profundas, permanentes. Mira, lo nuevo de Dios no llega con una casa, llega con su naturaleza. Cuando la naturaleza de Dios llega a un hombre, llega una mujer, llegó lo nuevo, porque automáticamente te desconecta de los perecederos, y te conecta a lo eterno. Cuando tú tienes lo eterno, tú eres inyectado, tú recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ya tú si tienes o no tienes, si duermes debajo de los bancos, encima de los bancos, no importa en tu duelo, donde tú estés, no importa donde te encuentres, tú vas a estar bien donde quieras, tú vas a sentir, todo terreno, todo terreno, tú vas a sentir la paz, que absorbe toda circunstancia, esa paz que Dios te hace, decir, yo estoy contigo, aún hoy te acostaste sin cenar. Aún tú sabes la preocupación que tienes. Es decir, cuando la naturaleza de Dios llega a tu vida, llegó lo nuevo. Tenemos gente que creen que lo nuevo, una camisa, una cartera, un teléfono, un iPhone, piensan que eso es lo nuevo para su vida. Eso no es lo nuevo, lo nuevo es la naturaleza de Dios, el nuevo hombre, creado según Dios, la justicia, la santidad, la verdad. Si eso llega a tu vida, automáticamente habrán cambios, y cambios significativos. Te voy a decir algo, Joel, tenemos que decirle a la gente, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en nacer de nuevo. Esto consiste en llenarte de la presencia de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 73, que había un joven mirando la propiedad de los impíos, y cayó en depresión. A veces tú miras a otro y ves lo que el otro tiene, lo que el otro consiguió, ve que es que él se casó y tú sigues soltera. Es decir, tú empiezas a mirar lo del otro, y tus pies empiezan a resbalar. Pero dice que él entró en el santuario, se encontró con la presencia. Ahí entró en el deleite, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra por siempre, y para siempre hay un llamado en esta tarde, a venir a la presencia, a buscarle, para que te renueve, para que yo te cambie las plumas, para que te den un pico nuevo, para que te den una palabra nueva en tu vida. Eso está en la presencia. Deléitate en él, gózate, para que fluya la bendición de estar en él. El que esté en él está completo. No hace falta nada, Joel. Por lo tanto, tenemos que aprender que hay cosas que son pasajeras en esta tierra, Joel. Son cositas. Son cosas que pasan. Y te voy a decir algo, el mal tiempo tiene algo bueno, y es que es un tiempo. Y ese tiempo va a terminar, va a venir un nuevo tiempo para tu vida. Cada quien tiene que pasar su tiempo de vaca flaca y va a pasar su tiempo de vaca gorda. Tiene un tiempo excelente para nuestras vidas. Yo creo, y no tengo ningún tipo de temor, yo creo que Dios lo hace. Pero Dios tiene una prioridad. Él tiene una prioridad. A veces nosotros hemos puesto como prioridad cosas que son añadiduras. Que se te van a añadir cuando tú obedezcas. Cosas que van a venir después. Vamos a poner el orden. Es el punto. Tenemos que poner el orden correcto. Buscar primeramente el reino de Dios. Y la demás cosas. El rince, el champú, el cuté. ¿Qué más les da? El ablandador palpelo. El ablandador palpelo. El Señor sabe de qué tú tienes necesidad. Busca el reino. Corriendo. Busca el reino de Dios. Y verás cómo todo va a llegar a tu vida. Una pregunta. ¿No será que estamos en estos tiempos que tiene la gente desesperada que el cristiano está muy bombardeado por los profetas? Que todo profeta, cuando tú pasas por un colmado un profeta te da una palabra. En otro colmado otro profeta. ¿No será eso que está afectando? Yo te digo la verdad. A mí, yo respeto a los profetas. De hecho, ese es el llamado que tengo de profeta. Pero yo te digo algo. El profeta, hay muchas personas que están profetizando vanamente. O sea, el profeta, hay profetas que profetizan por la revelación de Dios. Y el profeta lo que hace es confirmarte lo que Dios te ha dicho. Hay mucha gente que están buscando profecías y te están yendo hasta de viaje para los campos buscando que alguien les dé una palabra y no se conectan en el altar de Jehová. Yo digo algo y es que más que ir donde un profeta yo voy donde el Dios de los profetas. Y quiero decirle algo conectando con el tema y la palabra que dio el pastor. Muchas personas están pendientes a lo que tiene otra persona. Y déjame decirte que esto no es competencia porque tu proceso no es el mío. Tu bendición no es la mía. Son diferentes procesos y diferentes llamados. Y quizás a la amiga tuya le fue bien haciendo tal situación en su matrimonio. Pero específicamente tú no tienes que hacer lo que tu amiga hizo porque a ella le fue bien haciendo lo que ella hacía. Pero quizás a ti Dios te está dando otra herramienta de cómo tú mantener tu hogar. Cómo tú conectar tu matrimonio a la fuente que es Cristo. O sea, trata de buscar la palabra de Dios, la revelación y que sea Dios quien te guíe. Y sabes que hay personas que no ven el cumplimiento de Dios y dicen el año se va y yo no he visto pero espérate hay gente que quieren ver que Dios haga cosas distintas haciendo las mismas y haciendo lo mismo que tú estás haciendo tú no vas a ver cosas diferentes. Por ejemplo, aquí tengo el caso de Saqueo. Saqueo reconoció que tenía una necesidad pero Saqueo no se quedó siendo engañador. Él dijo espérate yo tengo que ver a Jesús y la multitud le impedía que Saqueo fuera pero él dijo la multitud no va a impedir que yo vea la manifestación de su milagro y él se movió y se subió a un árbol. Hay gente que quieren ver cosas diferentes haciendo las mismas. Hay gente que quieren bendición y no quieren mover un dedo. Como dice mi hermano Joan Cantoran no voy a mover un dedo tú tienes que moverte y adorar al Señor y conectarte para poder ver el cumplimiento. Otra cosa es lamentable que dentro de las iglesias hay tanta gente con tanta malicia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Me puedo asabar aquí? Hable, habla que sin miedo. No me está mirando. La única que me dio en el sueño es que le pasé. Mi madre no me está mirando para que no vea esto. Es lamentable, señores tantas personas dentro de las mismas iglesias que están enfermas. Personas que Dios le ha dado palabra pero están pendientes hasta del hermanito que se le sienta al lado para criticarlo y esas gente lamentablemente no crecen ni ven el cumplimiento y quieren también la bendición del hermanito pero mira lo que tú estás haciendo haciéndole la guerra al hermanito que Dios lo está usando metiéndole el pie al hermanito para que el hermanito se caiga y tú quieres ver bendición de Dios. Bárbara. Pastor, así es, mira. No sabés que tenemos muchas palabras para que nos están dando. Sí, mira, no, no, no. No tienes rápido. Mira, quiero aclarar algo he oído mucha gente en el público que estamos llenos de palabras no queremos palabras ya lo que menos hay es palabra lo que menos hay es palabra porque la palabra de Dios inspira, llena, cambia, transforma, produce vida la palabra de Dios es la naturaleza de Dios cuando Dios abre estamos hablando de la esencia de él por eso el cielo y la tierra pasará menos su palabra es decir, lo que más hace falta es palabra de Dios es posible que haya mucho bla, bla, bla llega mucha gente haciendo muchos cuentos y fábulas historietas pero palabra de Dios la palabra de Dios produce cambio la palabra de Dios llena la palabra de Dios transforma la palabra de Dios produce vida todo fue hecho por su palabra donde hay palabra hay cambio hay transformación hay vida hay esperanza hay destino hay propósito donde está la palabra de Dios por lo tanto no podemos cualquizar su palabra su palabra es su naturaleza su esperma todo lo que Dios va a engendrarnos a través de su palabra el que porta su palabra aporta destino Dios le dijo al profeta Jeremia yo dije desde antes que tú nacieras yo te escogí y te di por profeta es decir había una palabra sobre este muchacho y esta palabra la andaba buscando y hasta que el cumplimiento no vino y él estaba en prueba te voy a decir hay veces que mucha gente estaba en prueba y su prueba no es el diablo su prueba es su desobediencia que no quieren obedecer a la palabra de Dios entonces tenemos que saber que aquí el médico de cabecera es Dios quien da de arte Dios por lo tanto tenemos que aprender a buscar a Dios a poner en sintonía con Él mira la profeta habló de esa gente que están en las iglesias en chisme en contienda en enemistad en celo deseando lo que el otro quiere te voy a decir algo en el reino no hay competencia no hay rivalidad no hay lucha de poder aquí Dios tiene un propósito específico muy claro y definido y Dios sabe dar a cada quien lo que necesita por lo tanto tenemos que enfocarnos en Dios no te enfoques en los hombres no miren lo que Dios está haciendo con otros a ti de tus cartones tenemos gente tenemos gente tenemos gente pendiente de otros oye saca la vida que está en tus ojos mira tu problema tiene tuyo cambia tu vida haz tu diligencia repítete tú humillate bajo la poderosa mano del Señor para que Dios te exalte cuando fuere tiempo pero tenemos gente no se quiere humillar tenemos un nivel de pedancia y de arrogancia de Jevitral te voy a decir algo yo en la murmuración trae destrucción tenemos familias destruidas porque son familias que se cuelan un café para murmurar y todas las reuniones son para Jevitral esa fue la destrucción escucha esto trae destrucción y destruye familias y aparte de esto te voy a decir algo aquí para aclarar algo hay un problema serio en este tiempo y en los sacerdotes quiero hablar con los hombres hay un problema de sacerdote sin sacerdocio un grupo de hombres que ellos no saben que estoy en la puerta de esa casa no tienen que producir la bendición en esa familia David entró la espada a su casa por su pecado hay familia que la espada entró por el pecado del hombre quiero hablar con hombres en esta tarde hombres que no quieren ser fiel a Dios no quieren volverse a Dios hombres que no entienden que fueron llamados a proveer a su familia hombres que son vividores tienen que saber que Dios los llevó a usted a producir a favor de su casa a producir la vida de Dios a saber que el fuego de esa casa lo produce usted un hombre mirando pornografía de noche mirando videos siendo desleal a su esposa usted está trayendo el mal a su familia la maldición está ahí no va a conseguir empleo tiene que humillarse tiene que brantarse a ver que usted es el hombre que produce el fuego de esa casa usted es el sacerdote de ese lugar a través de usted va a llegar las cosas hay familia que está siendo afectada por falta de la santidad del sacerdote hombres que están en corrupción en su entendimiento hombres que son desleales son infieles que no pueden cubrir su casa que no tomen la iniciativa de buscar a Dios que en esa casa se obra por la mujer y quieren cambio entonces quiero hacerle un llamado a los hombres esta tarde porque es posible que el año se esté yendo y tú quieres ver cosas nuevas pero tú sigues lo mismo pero tú tienes que saber que hay puertas que se te van a abrir cuando tú te humilles delante del Señor como sacerdote de esa casa hay familias que están en problema porque el sacerdote de esa casa está en problema quiero hacerle un llamado a los hombres santificate guárdate provee el fuego de esa casa conságrate tú tienes que saber que hay cosas que te solicitan pero no te convienen como hombre de Dios tú eres una puerta y hay cosas que están entrando a través de ti cierra la puerta al enemigo en tu casa protege tu casa súplele a tu familia lo que necesita hay hombres en quien está sentado en un mueble todos los días haciendo cuentos tú tienes que orar busca a Dios haz diligencia provee a tus hijos es un muchacho hay que buscarle lo de ellos tenemos que saber que esa mujer necesita respuesta hay mujeres amalgadas porque tiene un cabezón no una cabezada un hombre que ni oye ni ve ni entiende no le hace caso a nadie estoy hablando con los hombres esta tarde hace falta sacerdocio hombres que se levanten a favor de su familia a favor de su casa a suplir sus necesidades a moverse en fe a tocar puertas creyendo pero alineándote tu vida ante el Señor para que Dios te abra si tú quieres ver un cambio en tu vida tienes que hacer cosas diferentes está bueno redes sociales elisa patiño en facebook elisa patiño ministri en la página en instagram elisa patiño en twitter donde usted quiera usted me encuentra como elisa patiño que levantamos vallado a favor de usted y de su hermosa familia bendiciones pastor yo quiero que oremos ok ya entonces no 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 hay tiempo hay tiempo yo quiero que oremos porque a alguien tiene que abrirsele los ojos hay una generación ciega que no sabe lo que está mirando hay gente que está pidiendo lo que ya tiene pero no lo ve y quiero que este día bajo la unción profética bajo el manto profético que está aquí apostólico yo quiero orar por este medio y todo el que esté en sintonía con nosotros o esté ahora mismo conectado queremos orar a favor de ellos para que sus ojos les sean abiertos para que puedan ver que no estamos solos quiero decirte yo no estamos solos Dios está con nosotros Dios está con ese medio Dios está con este escenario en este momento quiero orar Padre bueno Padre santo Padre de bondad Padre de infinita misericordia en este momento Señor vengo en este momento a disipar todo miedo todo temor que está intimidando corazón en esta tarde vengo a disipar en un solo soplo el temor que está intimidando familia que está intimidando hogares mujeres en este momento que están preocupadas tu preocupación se va en esta hora en este momento le pido al Dios del cielo que te abra los ojos para que tú veas que tú estás sola en medio del quebranto en medio de la dificultad en medio de la necesidad Dios está contigo amén este día tú vas a ver que su mano está ahí que más son los que están con nosotros que nuestros enemigos Padre gracias porque sé que en esta tarde tu mano poderosa abre camino tú eres el milagroso tú eres el que abre camino tú eres el que cumple promesas si lo dijiste lo cumplirás yo lo creo por lo tanto necesitas darle apertura de puerta para todo aquel que está conectado y dejar un tiempo nuevo porque tu naturaleza se mueve en esta hora trayendo lo que hace falta a cada vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús en quien lo agradezco y doy gracias amén amén vamos un poco ahí gracias pastor también reveso de contacto estamos por la red en facebook todavía yo no estoy en instagram pero estamos en mi gente me lo pide pero voy a entrar ya 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 estamos activos vamos a hacer como que ella de mil que no quería entrar donde saliste la trabajamos mucho para que salga quien es yo somos de ahí me acuerda pero nada creemos que es muy necesario estamos en facebook como pastor de ser lorenzo en whatsapp también estamos ahí estamos para ayudarle para servirle en este tiempo para la gloria y honra del señor que nos ha constituido para producir y edificar sus vidas a través de la oración y la palabra que Dios nos da gracias pastora gracias pastor gracias suma maya genesis y consola a la gente que le escuche ella fue la ganadora de buscando un adorador en 2018 así que usted puede también ser parte ahora de esta versión de buscando un adorador recorrer a todos es muy probable que en la próxima transmisión ya te informemos en que cabina vas a ver también aparte de este lugar estaremos en una cabina muy pronto así que en cualquier momento le diremos a la gente porque otra radio usted podrá también conectar con nosotros con este espacio mi mejor temporada de radio y show gracias hasta aquí doble señor súbeme la música súbela 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 súbela